Seguimos denunciando los focos de basura en Suezca, esta vez visitamos el barrio Santa Liboria, en donde persiste la contaminación y la basura en el predio que se encuentra frente a este barrio. Tede Suezca se ha preocupado por concientizar a la comunidad del municipio en el tema del manejo de basuras. Es por esto que hemos visitado diferentes barrios y comunidades en donde denuncian focos de basura y contaminación. En esta oportunidad estuvimos en el barrio Santa Liboria, en donde en emisiones pasadas ya habíamos denunciado las múltiples problemáticas de los vecinos de este sector. Con tristeza vemos que siguen arrojando basuras al terreno y que la situación no mejora para la comunidad.